¡Suscríbete al canal! Rodrigo, me voy a quedar con el lápiz Ah, sí, sí Daniela Marilla Daniela No hay Y ahora, somos los profesos que damos un aplauso a todos los nenos que participaron Yo, el placer os lo doy Muchas gracias por no existir O ano que veo, a ver otro